Tenemos compañeros discapacitados y los despidió, no los está respetando. Abusos porque nos humilla, porque nos grita delante de la gente, porque nos despide injustificadamente. Queremos la intervención del gobernador porque él nos hizo firmar unos documentos en blanco. Entonces tenemos temor de lo que puede hacer con esos documentos. Otra cosa, ya me han mandado decir dos veces que le baje, que pasará. De hecho, algunas personas, compañeros nuestros, no vinieron por temor, porque lo conocen como es. ¿Cómo es? ¿En promedio cuántos años tenían trabajando la gente ahí? El que más tiene son 22 años y los que menos tenemos son unos 3 años, 3 y 6 años. ¿Los han acusado de participar del PRI o alguna cuestión de estas? Así es. La mayoría han pertenecido al partido, pero el sindicato es institucional. Se lo dijimos a él en la reunión inicial, cuando nos contrató. Ahorita usted es el jefe y a usted nos vamos a deber. El día de mañana nos vamos a deber al que el que esté, así que no va a haber compromiso con usted para cuando salga. Centro Noticias Tamaulipas